Esta vez nos vamos a la zona de Sudán. Allí hay varios pueblos diseminados y son las cosas estas que tiene el lenguaje. Por ejemplo, aquí en castellano para decir cómo hace la vaca decimos muje. Mujer es una palabra que va perfecta para el sonido que representa. Mujer. Pero curiosamente en África hay algunas palabras que no representan exactamente lo que quiere decir. Es el caso de una especie de mono, que es el agnubili. ¿Qué traducido quiere decir algo así como aquello que produce éstasis y máximo placer? Y esta es la historia de un cazador que vivía con su esposa. Entonces, llevaban mucho tiempo, toma que toma, dale que dale, dale que dale, toma que toma, pero no había manera. Y otro día, y toma que toma, dale que dale, toma que toma, dale que dale, hasta que por fin la mujer quedó encinta. El cazador estaba loco de contento. Además, los brujos de la aldea le habían dicho que iba a tener un hijo varón. Pero de repente el carácter de la mujer empezó a cambiar. Y claro, el hombre, como no quería que la mujer se enfadara y que sufriera ningún tipo de alteración en su embarazo, accedía a todos los deseos de su pareja. Y en este caso, un día su mujer le dijo, Cariño, para que mi embarazo vaya bien, necesito la cola de un acnubili. Que como he dicho antes, quiere decir, aquello que da máximo éstasis y máximo placer. El hombre no entendía nada diciendo, quiere la cola de este mono. Evidentemente, el hombre estaba más preocupado de cómo diablos iba a cazar la cola de este mono, que realmente el mensaje subliminal que la mujer le estaba queriendo decir. Porque además le decía, Y si además no me das la cola de mono que yo necesito para comérmela bien a gusto, no podré tener el parto que yo quiero tener. Y le hacía ojitos. Y se tocaba el pelo rizado. Y de vez en cuando soltaba un pequeño, Ay, el acnubili. Cómo me hace falta un acnubili. Evidentemente, los hombres de estas cosas no solemos enterarnos. El hombre solo recordaba que una vez que su mujer le había comunicado que se había quedado encinta, había ido a contárselo a su padre. Le dijo, padre, mi mujer se ha quedado encinta. Y el padre le dijo, Verás cómo a partir de ahora el carácter se le cambia y te pediría las cosas más extrañas y singulares que te puedas imaginar. Pero si quieres que el embarazo llegue a buen puerto, has de acceder a los caprichos de ella. Así que nada, se aplicó el cuento. Y cuando amanecía, que es el mejor momento para irse a cazar, iba tensando el arco, preparando la flecha, afilándola, poniéndole una puntita de veneno y toda la parafernalia que suelen hacer los cazadores de África. Y la mujer seguía diciéndole, Yo quiero una cola de Agnubili. ¿Eh? ¿Me vas a dar la cola de Agnubili, sí o no? Y se tocaba el pelo rizado y hacía, ¡ay! Pero nada, el hombre cortito como somos los hombres, de esas cosas no nos enteramos porque somos más cifres que el mecanismo de un chupachún, pues nada, el tío se va a cazar. Y se mete en la sabana africana y va caminando, el viento viene para acá, me cago en la leche a cambiar de dirección, que si no me van a pillar los bichos. El viento viene por aquí tampoco. Y así toda la mañana y toda la mañana. No encontró ningún Agnubili por ninguna parte. Pero consiguió al fin cazar un amún, que es una carne de mono absolutamente deliciosa, que allí en África la tomamos con un poquito de chile y un poquito de pimienta, vuelta y vuelta y está deliciosa. No la habéis probado aquí, ¿verdad? Es muy parecido al cordero. ¿Coméis cordero por aquí también? Pues igual. Pero hace ¡oh, oh, oh! Es la única diferencia. El caso es que fue el hombre todo orgulloso diciéndole a la mujer, no te he podido conseguir un Agnubili, pero mira lo que te traigo, la carne más sabrosa de mono que te puedas imaginar. Y además te la voy a cocinar yo. Y la mujer le decía, ¿pero tú eres tonto o eres tonto? Tú eres tonto o come bolita, hijo. Porque yo lo que quiero es una cola de Agnubili, una cola de Agnubili, aquello que produce el éxtasis y da placer. Me toco pelo rizado y hago... Y nada, y el tío desesperado no podía comprender qué diablos le pasaba a su mujer. Ay, pero si le he traído la carne de mono más jugosa y ella está con el Agnubili y erre que erre y erre que erre. Así que nada, ni tiempo le dio a comer. Otra vez tuvo que preparar arco, afilar flecha, ponerle veneno punta de flecha y echarse otra vez a la puta sabana a caminar. A las tantas de la tarde cayendo un sol de justicia. Y la mujer, mientras lo iba a alejar, se iba diciendo, es que este es tonto, es que es tonto del culo de verdad que no se entera de nada. Y el hombre de nuevo se introdujo en la sabana y esta vez, a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, justo debajo de un árbol de espino había toda una comunidad de Agnubilis con su cola de Agnubili, aquello que produce el máximo éxtasis y el máximo placer. Así que el tipo, así sigilosamente, sigilosamente, cazó al Agnubili que estaba justo en ese momento despistado y dormido y ¡zas! le cortó la cola de cuajo y se la llevó a la mujer. Y llegó todo contento, cariño, cariño, mira lo que te traigo, la cola de Agnubili. Y la mujer le decía, gracias, gracias por la cola de Agnubili, estoy muy agradecida, de verdad, dámela, anda que yo me meto en el cuarto y tú te vas por ahí. que no te enteras absolutamente de nada. Así que cogió la cola de Agnubili la mujer y se encerró durante horas en su cuarto. Echó la llave y pasó una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas y hasta cinco horas la mujer con la cola de Agnubili dentro. Y se escuchaba algo raro desde fuera. El marido así como un poquito de no me quiero enterar, pero me estoy enterando. Al final me estoy enterando de qué diantres está pasando aquí. Porque dentro del cuarto se escuchaban primero ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! Y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez porque además ocurre algo con las mujeres. Su placer va más lento, tarda más, pero es mucho más intenso. Y nada, volvemos al bosque, a la sabana. De repente vemos a la Agnubili al cual le habían cortado la cola deprimido, perdido. llorando por la sabana como alma que lleva al diablo. ¡Mi cola! ¡Mi cola! Entre los monos existe muchísima solidaridad, no como nosotros. Así que todos se acercaron al mono y le dijeron ¿Qué te ocurre, mi mono? ¡Ay! ¡Mi cola! ¡Me han cortado la cola! Pero no la otra cola, la cola. Así que todo agobiado, todos decidieron ayudarle, así que se pusieron a ventear. Venteamos por aquí, venteamos por aquí, venteamos por acá, venteamos por allá, hasta que al final hallaron el rastro del cazador que se había llevado la cola de la Agnubili y todos en comuna 20 monos caminando por la sabana, imaginar la cenita, hasta que llegaron aproximadamente a 200 metros del poblado. A los monos no les suelen hacer muchas gracias a los humanos, así que se quedaron ahí clavados y le dijeron al mono que se había perdido la cola. nosotros llegamos en nuestra solidaridad, llega hasta aquí. Ahora te toca a ti buscar de la vida. Así que mono llorando sin cola, ¿dónde estará mi cola? ¿dónde estará mi cola? Fue olisqueando, olisqueando, hasta que por fin encontró la choza. Se quedó oculto en una pared así para que no lo viera y aprovechó que el marido salía de repente a dar una vuelta a Dios sabe qué iba a hacer, a cazar cualquier otra cosa o a recolectar, que aprovechó y se metió dentro, apoyó la oreja en la puerta y escuchó ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Y aprovechó y entró y vio a la mujer liada con su cola. ¡Mi cola! Y la otra, ¡el mono! ¡Mi cola! ¡El mono! ¡El mono! ¡La cola! Una escena un poco extraña al principio, pero se cerró la puerta y no sé si debo contar lo que pasó. Solo sé que pasó una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas y hasta cinco horas. Aquel mono que entró deprimido y llorando salió más feliz que unas pascuas. Así que, aplicarse el cuento, hombres, hay que saber leer entre líneas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!